Ante la crisis económica que afrontan los operadores del Mío, estos afirman que no incrementar el valor de la tarifa puede llevarlos a peores condiciones. Sin embargo, son conscientes que incrementar la tarifa al usuario no es la solución. Los operadores afirman que la crisis se da porque Metro Cali deja de pagarles un ingreso mensual, al que contractualmente tienen derecho y que es denominado tarifa técnica. La tarifa técnica sí es una obligación contractual de Metro Cali y que tiene que de alguna manera esa brecha que hay hoy, donde los costos de operación superan con creces a los ingresos del sistema, pues los tiene que cubrir, llámese a través de un subsidio o alguien tiene que cubrirlo. El gerente del operador Blanco y Negro responde a las críticas que ha generado la propuesta del alcalde de destinar 10 mil millones de pesos del presupuesto de libre inversión, que deberían ser dirigidos a la inversión social de la ciudad, argumentando que el Mío es la mayor inversión social de la ciudad. No conozco muy bien el detalle de esos aportes, pero sí le podría decir que es un aporte netamente social. O sea, el sistema de transporte masivo, quiero dar claridad que representa no solamente un puñado de inversionistas o empresarios, representa hoy en día 15 millones de empleos entre directos e indirectos de la ciudad. El Consejo de Cali afirmó que cualquier incremento a futuro que se pueda realizar en la tarifa del Mío debe ir acorde al servicio que se preste. Hoy no tenemos una buena prestación del servicio. Yo creo que es una decisión que no es la adecuada para el momento que vive la ciudad, tanto en lo social, pero también viendo como contraprestación el servicio que presta el sistema de transporte masivo. La tarifa debe ir en contraprestación a un buen servicio. Para la concejala Patricia Molina, aunque no se incremente de manera inmediata el pasaje del Mío y se ofrezca eventualmente algún subsidio para el transporte, los caleños y caleñas sí terminaremos pagando la crisis económica. El sistema de transporte masivo, que hay que decirlo, no es público. El gobierno se compromete con un subsidio de transporte, pero finalmente quién paga el subsidio, de quién es la plata, del pueblo caleño. O sea que habrá más impuestos, habrá más cosas con tal de pagarle a estos negocios, grandes negociantes, porque finalmente todos los transportadores de Cali, los de Cali, incluso hablemos del grupo HIT, del HIT masivo que está en Villanueva, todos ellos van a irse por la puerta de atrás, todos se van a ir. Aquí no va a quedar sino la gente de Transmilenio, transportadores de talla internacional, Fanalca, que además tiene doble negocio porque hace las carrocerías. O sea, la verdad la cosa es muy complicada. Este alcalde está comprometido con los grandes empresarios, con las multinacionales y nos va a fregar con Jota más la vida de los caleños.